Ignacio García, Pedro Ibañez, Javier Hinojosa, Severino Estrada, Rosendo Martínez. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Yoraké, yoraké A la lucha roletario, al combate final Si se alzan los pueblos con valor ¡Viva la Internacional! 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 ¡Viva la Internacional!